En un mundo cada vez más digital, la experiencia de usuario es crucial. Mi nombre es Néstor Tobar y quiero presentarles la maestría en creación de experiencias digitales de la Universidad de Icesi. Con el crecimiento exponencial de la industria tecnológica, la demanda de profesionales especializados en diseño de experiencias digitales está en aumento. La maestría se diseña alineada con las necesidades regionales e internacionales de la industria tecnológica. Te prepara para desempeñarte en campos como el diseño de interacción, la estrategia UX, las operaciones de diseño, la estrategia de contenidos, los sistemas de diseño y la investigación de usuarios, ofreciendo habilidades para entender las necesidades de las personas y generar valor a través de productos digitales. Este programa de tres semestres y modalidad 100% virtual ofrece una formación integral en competencias de investigación de usuario, diseño de interacción, diseño de interfaces digitales y gestión del proceso de diseño de experiencia de usuario. Conviértete en líder en diseño de experiencia de usuario. Sé magíster de la maestría en creación de experiencias digitales de la Universidad de Icesi. Tu futuro a otro nivel. A ver si has vivido esto en tu ámbito organizacional. Tenemos un equipo talentoso, pero la gestión de este equipo nos está impidiendo llevarlo a su máximo potencial. Cuando te preguntan por métricas, tú vas bajo la banca Excel. NPS. Todos los productos que lanzamos parecen ser una copia de la anterior. Soy Néstor Tobar, director de la maestría en creación de experiencias digitales de la Universidad de Icesi. Y les vengo a contar que hemos diseñado la certificación en gestión de experiencia de usuario, donde hablaremos de metodologías, estrategia UX, métricas y design ops. Con este programa no solamente aprenderás a liderar equipos o a diseñar estrategias para el diseño de experiencia, sino que también llenarás ese perfil de liderazgo que están buscando las grandes organizaciones en la industria. Anuncios parroquiales. Nuestros programas son 100% virtuales, pero tenemos encuentros semanales con los expertos. Plataforma 24-7 con todos los contenidos. Entregas semanales o quincenales, esto es, aprendiendo y aplicando. Mentores nacionales y extranjeros expertos en sus áreas. Ah, y muy importante. Recuerda que las certificaciones son homologables con el programa de maestría de la Universidad de Icesi. Aprende de la mano de la Universidad de Icesi, donde tu futuro está a otro nivel. ¿Listos para empezar? Nos vemos en clase. Buenas tardes, buenas tardes para todos y todas. Arrancamos con este UX Connect el día de hoy. Tremenda cortinilla que nos ayudó a construir nuestro equipo de mercadeo. Muchas gracias. Aprovecho para agradecer a las personas que se han hecho partícipes en este evento tan importante para nosotros. Les doy la bienvenida a todas las personas que se conectan desde muchas ciudades, incluso de otros países, a nuestro evento. Les doy la bienvenida, como decía, y espero que disfruten tanto como disfrutamos ayer en la conversación con Sebastián Sierra hablando de metodologías UX. Hoy vamos a estar hablando de métricas, así que ajusten sus cinturones porque en breve estaremos arrancando con nuestra conversación con el profesor José Moncada, a quien le daré paso en un ratico mientras les cuento algunos anuncios parroquiales como siempre. Hoy, como verán, desde el espacio, desde el home office, quizás con un poquito de eco y quizás con un poquito de calor, más que ni sé, así que tenemos buen aire acondicionado, pero con la misma energía de presentar estos nuevos programas y, bueno, aprender más de UX, por supuesto. Bueno, veamos alguna información que les quiero compartir previo a nuestra conversación de hoy. Muy rápido voy a ir. Recuerden que si quieren ver en detalle esta información, lo pueden hacer en el video que colgaremos posteriormente. Estará disponible en el canal de YouTube de la Universidad de Icesi y del Laboratorio de Experiencia de la Universidad de Icesi. Y les contaremos una vez los tengamos arriba. Queremos subirlos editados, digamos que estén bien para que ustedes los puedan disfrutar a posteriori. También es un poco la invitación para que estén en los en vivos, para que acompañemos a nuestros speakers en vivo. Traigan más gente, invite más gente. Lleguemos a aprender de este tema juntos y compartamos este espacio, sobre todo por el en vivo, en el chat. Creo que ahí hay mucho valor para conectar a otras personas. Así que, pues nada, avancemos con la conversación que quería compartirles hoy, como les dije ayer. Y para quienes se conectan a esta segunda sesión de UX Connect, les quiero presentar nuestro programa de maestría en creación de experiencias digitales. Este es, digamos, el evento en el que estamos lanzando oficialmente nuestro programa. A pesar de que, como ustedes ven en el cuadrito de abajo, en el medio, empezó el 5 de febrero con su primera cohorte. Tendremos una nueva cohorte el 22 de julio de este año. Un programa que está diseñado para tres semestres, más o menos seis cursos por semestre. Cada curso va a durar seis, perdón, cuatro semanas. Algunos un poquito más largos porque son proyectos integradores en los que aplicamos los conceptos que vamos aprendiendo con retos de organizaciones. Eso es algo importante de nuestro programa. Vamos a tener más o menos alrededor de 96 horas. Se planea por cada curso, 96 horas, tanto sincrónicas como asincrónicas. Contenidos en plataforma, conversaciones con los mentores. Es virtual cualquier. Y de hecho, la invitación es el primer programa de ICC a nivel internacional. Así que esperamos que tengamos muchos estudiantes de otras latitudes y compartir ese conocimiento y además culturalmente enriquecernos en esa conversación. Si se debe saber diseño o no, sabemos o quienes están en el mundo del diseño sabrán que muchos de los diseñadores de experiencia con enfoques específicos no necesariamente tienen que tener una formación de base de diseño. Podrían estar acá psicólogos hablando de investigación, podrían haber comunicadores, periodistas hablando de US Writing. Así que no es un programa que esté cerrado a la disciplina del diseño. Claramente, si tienes experiencia en diseño, seguramente fluirá mucho mejor el ejercicio académico. Tenemos un costo por semestre de 10 millones 950 mil pesos, más o menos 2.700 dólares, 2.777 dólares al cambio de ayer. Si varió ayer y hoy, pues hay que ajustar. Y como les decía, tenemos nuestro siguiente cohorte el próximo 22 de julio. Este es un programa que ofrece la Universidad de ICC de Cali, Colombia. Una universidad con 42 años de gestión educativa, con unos pilares fuertes, una cercanía con la industria bastante importante. Es casi que está en el ADN de ICC y trabajar con las organizaciones. Tenemos muchos programas en pregrado, muchos programas en posgrado, muchos estudiantes egresados y en formación. Tenemos reconocimientos que nos inflan el pecho y que nos dan la confianza de nuestros estudiantes, o que les dan la confianza a nuestros estudiantes para confiar en el ejercicio que hacemos las personas que estamos encargadas de la formación. Son competencias del programa, las dejo allí como para que si necesitan verlas en detalle, las pausen, no las revisaremos ahorita en detalle. Nuestra malla curricular, tres semestres, como ustedes pueden ver allí, yendo desde los fundamentos, pasando por la investigación, temas de usabilidad, arquitectura, los proyectos integradores que son muy importantes a la hora de poner en práctica esto que estamos viendo. Un segundo semestre, por ahí nos preguntaban si no había diseño de interfaz. Dentro del diseño UX, contemplamos claramente el diseño de interfaz de usuario. De hecho, ahí trabajamos también con prototipados, sistemas de diseño. Partimos de la psicología cognitiva para diseñar interfaces que sean claramente usables y buscando la mayor intuitividad, digamos, de estas interfaces. Accesibilidad y ética también hace parte de nuestro programa. Un proyecto integrado en segundo semestre que está muy enfocado en el diseño de producto, muy desde la superficie, diría Jesse James Garrett, en su modelo de elementos de la experiencia. Y en el semestre tres estaremos hablando de UX Writing, estaremos hablando de metodología, de estrategia, de métricas, que es el tema justamente de hoy. Nuestro profe José Moncada será el encargado de contarnos hoy de qué se trata esto de las métricas. En el corto tiempo que tiene, pues, tratará de condensar algunos conceptos. Design Ops, hoy por hoy uno de los temas más importantes y el perfil quizás, uno de los perfiles más solicitados. Ayer nos consultaban sobre el tema de las certificaciones. Aquí tenemos la programación de nuestras certificaciones. Puede ser que hayan personas que ya hayan pasado por el tema de investigación y lo que quieren es enfocarse, por ejemplo, en el diseño de la interacción. Pues, tenemos una certificación enfocada específicamente en diseño de la interacción que tiene estos cuatro cursos, psicología, arquitectura, usabilidad y ética y accesibilidad, que son cursos de la maestría, solamente que en las certificaciones, pues, no ven los seis cursos del semestre, sino que ven los cuatro específicamente de la certificación. Incluso comparten las clases con los estudiantes de la maestría. Ahí se unen, digamos, y cuando termine su preparación de la certificación, siguen los de la maestría y estas personas se gradúan con su certificación de ICESI en cada uno de los temas que tenemos. Tenemos en investigación de usuarios, ahí pueden ver los cursos, en diseño de interfaz de usuario y en gestión UX. Entonces, fíjense que ahí están, digamos, los cuatro programas. Si usted no quiere hacer el programa completo, pues, tiene la manera de verlo en modular. Y muy importante, tenemos, por cada una de estas certificaciones, los cursos son homologables con el programa de maestría. Así que si usted vio la diseño de interacción o la investigación y dijo, no, esto es lo mío, a mí me gusta este formato, me sirve porque puedo trabajar y estudiar, tengo cita con los expertos, trabajo en proyectos integradores. Esta es la dinámica que me ayuda a aprender, pues, está abierta la invitación para que tomen la maestría y homologue esos cursos. Es un curso que tiene, o más bien es una maestría de unos programas que tienen un enfoque, digamos, en gran parte de estos roles que estamos viviendo, diría yo que sobre todo en el Product Design, en el User Experience y en el User Interface Design. Algo de diseño de servicios también desde la conceptualización. Ese serán como los enfoques. Estaremos resolviendo preguntas en un ratico. Veo que están muy activos ahí consultando. Las vamos a ir resolviendo. ¿Por qué ustedes deberían confiar en ICESI para formarse como users o como profesionales en alguno de estos temas? Nosotros tenemos, les decía, amplia trayectoria con las organizaciones, pero desde hace muchos años venimos trabajando de cerca con las comunidades en diseño de interacción, diseño de experiencia de usuario. Estas son algunas fotos que hicimos cuando compartimos en el reciente ILA en Argentina con nuestros profes que ven arriba a la derecha. Estos son profesores, nuestros profes internacionales. Bueno, una parte porque tenemos otros en México. Aquí están sobre todo los de Chile, Uruguay y Argentina. Nos faltan algunos de Argentina, sí, y nos faltan los de México. Profes internacionales que tienen mucha experiencia en el tema, libros escritos sobre el tema, mucha experiencia en el área, no solamente desde lo conceptual, sino también desde las acciones. ¿Por qué deberían confiar en ICESI? Porque trabajamos, les decía, de cerca con las comunidades que hablan de este tema todo el tiempo. Tenemos o patrocinamos y acompañamos las comunidades. Yo hago parte personalmente de los lideratos en los capítulos locales de IXDA y de IDF. Y estamos, digamos que, generando conversación alrededor del tema. Tenemos ya programas que tienen origen o que trabajan desde el diseño de interacción. Nuestro programa de diseño de medios interactivos de pregrado. Si ustedes, por ejemplo, están egresando del colegio y quieren estudiar un pregrado, o incluso si no tienen un pregrado y quieren estudiar, aquí están las bases para que ustedes se formen como diseñadores de interacción. Tenemos ya un tiempo importante en el mercado, más de 14, bueno, 19 años, dice acá, y más de 416 egresados porque acabamos de egresar un grupo justamente la semana pasada teníamos cena de graduados. Nuestros mentores, voy a ir muy rápido, Daniel Mordecchi en usabilidad, psicología cognitiva, Eduardo Aguayo de Chile en investigación, Marta Silvia del Río de México en accesibilidad, Luis Aceves en usabilidad, Andrea Zamora en UX Writing, Rodrigo Vera en arquitectura de información, Rodrigo Juárez está trabajando con investigación evaluativa, Nicolás Salomé en cursos de prototipado, tiene nuestro curso de prototipado, Sebastián Sierra que estuvo ayer compartiendo con nosotros el curso de metodologías para UX, el proyecto integrador lo dirige María Isabel Ramírez, que estará el martes con nosotros, José Moncada que está hoy justamente hablando de métricas, Santiago Gustelo hablando de estrategia, Santiago estará con nosotros el miércoles, les digo charla que no se pueden perder la del miércoles, y yo estaré acompañándolos en los cursos de fundamentos y diseño de interfaces de usuario. Las organizaciones que confían en esta formación y que han tocado la puerta, bueno, realmente son algunas otras, pero las que ya están confirmadas y van a trabajar en los proyectos integradores son ilógica de la consultora colombo-chilena, voy como trabajando ahí. Ida de Chile también está trabajando en el proyecto integrador 2, y ese es el panorama de lo que les venimos a contar acerca de los programas de formación de ICESI antes de arrancar, y ya es momento prácticamente de arrancar con nuestro UX Connect de hoy, así que les voy a presentar después de la cortinilla a nuestro speaker, José Moncada, así que arranquemos con el UX Connect. Bueno, ahí le doy la bienvenida a nuestro profe José Moncada, que nos va a contar hoy acerca de métricas en UX. Este evento, y antes de darle paso a Monc, le doy las gracias a nuestros patrocinadores, a nuestros sponsors, tenemos la Universidad ICESI claramente detrás de todo este evento, tenemos el Laboratorio de Experiencia de Usuario de la Universidad ICESI, el Programa de Diseño de Medios Interactivos que les presenté hace un ratico, y de Octalysis Group se vincula también a este evento. Estaremos entregando al final de la sesión de hoy un bono, que Octalysis va a entregarle personalmente a las personas ganadoras, de una actividad que se trata de responder una pregunta que va a hacer José Moncada a través de un formulario que les vamos a compartir al cierre, para que se ganen un bono de Amazon por 25 dólares. Y la buena noticia hoy es que el Programa de Diseño de Medios Interactivos nos va a entregar otro bono, así que van a ser las dos primeras y mejores respuestas quienes se lleven cada uno un bono a su casa, un bono de 25 dólares. También hay que decir, y esto me lo confirma ahorita mi equipo de mercadeo, que las personas que participen en las actividades y que en el formulario van a tener un porcentaje de descuento para tomar nuestros programas en ICESI. En un ratico les confirmaré, por favor, equipo de mercadeo me cuentan de cuánto es ese porcentaje por participar en el UX Connect y las condiciones para contarles un poco más. Nos vemos hacia el final nuevamente de la conversación para contarles de las actividades. Profesor José Moncada, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Confírmeme que me escuchan bien. Fuerte y claro, profesor. Muy bien, qué bueno, qué maravilla estar por acá. Yo veo además nombres conocidos por ahí en ese chat. Seguramente un montón de colegas y gente de este mundo de la experiencia de usuarios. Un gustazo para mí acompañarlos. José, tenés una fanática importante acá en el chat. Hay mucha gente que te conoce, pero hay mucha que no. Entonces, dale una, contanos de tu background, contanos del ejercicio que estás haciendo en el laboratorio para que tengamos toda la información. Bueno, yo me llamo José Andrés Moncada y hago parte de este equipo increíble de profes de la Universidad de Icesi, en la Facultad de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas. Y en esta facultad venimos trabajando desde hace un montón de tiempo en temas de experiencia de usuario. Yo en particular soy diseñador de medios interactivos, ese pregrado que mencionaba Néstor, solo que ya ha pasado un tiempo importante. Han pasado bastantes años desde que eso ocurrió. Una muy buena decisión en mi vida. Y tengo dos maestrías. Una maestría en gestión de informática y telecomunicaciones. Como seguramente se darán cuenta en el camino de la charla, pues tengo ahí un gusto muy, muy importante por la tecnología. Y en esa maestría aprendí un montón de software, además de las cosas que ya sabía. Y una segunda maestría porque, como el tema de hoy, me enamoré de los números, de poder hacer que esos elementos tan cualitativos se cuantificaran y se conectaran de manera muy efectiva con los negocios. Trabajé en el Ministerio de TICS de Colombia. Para quienes vi por ahí, hay gente de México y demás. Un ministerio es una entidad gubernamental. Hacíamos acompañamiento en particular de emprendimientos. También trabajé aprendiendo a... Monté dos empresas. Una para saber cómo se quiebran las empresas y otra para saber cómo funcionan. Recomendadísimo siempre de a dos. Y además de eso, pues he sido consultor y asesor durante un montón de tiempo en diferentes actividades. Quiero contarles que hago parte del UX Lab y CESI. Es el laboratorio que se encarga de temas de experiencia y de temas que en particular conectan el diseño con las organizaciones. Para nosotros es muy importante que la experiencia vaya más allá de la teoría y sea ese qué hacer, ese día a día, ese cómo lo aplicamos. Y justamente en línea de esta intención de conectividad viene esta charla que esperamos tener el día de hoy. En algunos puntos les voy a invitar a que participen en el chat. Veo por ahí que tenemos bastantes personas que se han animado a escribir, quienes todavía no lo han hecho. Pues anímense, cuéntenos de dónde vienen, cuáles son como esas preguntas que puedan tener de los programas de CESI, que además están súper, súper chéveres. Hay como cuatro o cinco preguntas que seguramente les irá contestando nuestro querido equipo de Mercadeo. Así que, pues sin más preámbulo, me le voy a llevar la pantalla al profesor Néstor, que también... Dile que no viene carro, profesor. No lo conocen, de pronto algunos, pero tiene tremenda fanática. Así que... No tanto, no lo vemos. No demoran en comenzarla a escribir en ese chat. Así que, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a hablar de cómo medir el impacto de la experiencia, específicamente de métricas de diseño de experiencia, con una particularidad. Y es que vamos a ver que estas métricas, pues no están aisladas, son altamente... Venga, yo hago una cosa por aquí para que no se vea esa barra de inicio. Eso, son altamente dependientes y conectadas con el negocio. A mí me gusta pensar que los diseñadores de experiencia no solamente hacemos cosas que se ven bien o que fluyen bien, sino que transformamos la experiencia completa de las organizaciones. Bien, tenemos por aquí varios temas de los que me gustaría conversar el día de hoy. Tiene que ver con la definición de métricas, con tipos de métricas en experiencia de usuario. Vamos a ver algunas métricas comunes o algunas formas comunes de medición. Les voy a dejar algunas herramientas para ir nutriendo ese toolkit que comenzó el profe Sierra ayer. Y hablaremos también de algunos métodos para poder conectar esa idea de experiencia con el negocio. Y al final, les voy a dejar algunas recomendaciones de cómo hacer interpretación de esos datos y tomar acción frente a las métricas, porque no es suficiente medir. Necesitamos hacer cosas con esa información que tomamos. Entonces, comencemos por esa idea de métrica, porque al final, de alguna manera, va a determinar si esto funciona o no para nosotros. Al final, métrica puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa con la cual nosotros podamos hacer esa idea de medición. Sin embargo, pues las métricas están en muchas partes. Esta es una charla específica en donde queremos ver esas métricas desde el punto de vista de la experiencia de usuario y entender por qué son importantes. Alguien decía que algunos de ustedes ya están en el campo, ya están en este contexto, trabajan haciendo experiencia de usuario. Así que, pues por favor, se animan y nos cuentan qué creen ustedes, por qué son importantes las métricas en este contexto. ¿Han usted dado alguna, alguna, algún, alguien que se anime a contarnos por ahí en un par de palabras clave en el chat? Muchas gracias a quienes nos dejan esos súper mensajes. No, nadie se anima a contarnos. Bueno, entonces, ok, permiten saber si algo funciona o no. ¿De acuerdo, David? Estoy completamente de acuerdo con ello. Denles tiempo, denles tiempo que ellos escriben, pero hay que darles tiempito, hay que rellenar mientras tanto. ¿Qué dice Aleja por ahí? Dice, para saber el impacto que tiene la aplicación. Muy bien, identificar, tomar decisiones, crear planes de acción, nos evitan cometer errores o mejorar sobre los errores que tenemos también. Lo que no se mide no se puede mejorar, ¿de acuerdo? Y valorar lo que se obtuvo con el impacto esperado en una inversión. Ese es un tema muy importante. Si yo quiero conectar y que de alguna manera las áreas de diseño dejen de ser áreas donde en teoría hacemos las cosas bonitas, pues necesitamos entender cuál es el lenguaje de las organizaciones y muchas veces ese lenguaje corresponde directamente a los números, a las métricas, a los indicadores. Muy bien, por acá dice, al diseñar cualquier activo digital se debe definir cómo voy a medir si funciona o no. Así es, no podemos simplemente crear y poner cosas ahí. Somos diseñadores, no artistas y eso tiene que quedar súper alineado en el discurso cuando hablamos de producto digital. Porque argumentar decisiones visuales de diseño, claro, ¿cómo le puedo decir a alguien que un color es mejor que otro cuando existe tanta relatividad? Necesitamos que haya algún elemento importante por feedback, por la validación. Bien, esto veo equipos aquí súper, súper claros cómo impactan los OKRs del negocio. Bueno, aquí quienes no conocen todavía el tema de métricas o no han trabajado mucho en medición, OKRs es una metodología de trabajo creada por, básicamente, en un par de empresas pero hecha famosa por Google y que seguramente ustedes van a tener la posibilidad de ver por ahí. Bueno, creo que ya han comenzado a contestar algunas preguntas, así que continuemos porque hay algunos aspectos generales en los que nos podemos poner de acuerdo. Definir métrica es fácil, definir métrica en UX o por qué es importante toma algo más de tiempo y yo veo que algunos de ustedes han comenzado a escribir de manera muy, muy juiciosa las diferentes definiciones que tenemos. Pongámonos de acuerdo en dos datos que tal vez nos pueden ayudar a este proceso. El primero es que es una medida y esa medida tiene que ser utilizada. Puede ser utilizada para evaluar o cuantificar diversos aspectos. Como estamos hablando en un contexto de experiencia, pues esos aspectos deberían estar relacionados y si al final esa experiencia le pertenece al usuario, siempre deberíamos tener algún tipo de vínculo en nuestra métrica con el usuario en el momento que está interactuando con el producto, servicio o sistema digital. El segundo aspecto que ya no está tan directamente relacionado digamos con la idea misma de medida sino que es como el resultante pues vamos a decir que una buena métrica nos proporciona información sobre la facilidad de uso, la eficiencia, la satisfacción y otros aspectos relacionados con la experiencia del usuario. Aquí el punto crítico es entender que no es suficiente y lo vamos a ir hablando en el transcurso de esta ahorita. No es suficiente decir que medimos algo, tenemos que tomar acciones desde ello. Así que seguramente ustedes claramente ven la diferencia, ¿cierto? Tenemos aquí una clara diferencia entre estos dos negocios y con esto pues casi que vamos a poder ir a venderle alguna consultoría a alguien, le vamos a decir que su calificación promedio en la métrica que a ustedes se les ocurra es 8. ¿Qué dicen? ¿8 en una escala de 1 a 10 es una buena calificación o es una mala calificación? Ahí en el chat se vale decir buena o mala, manito arriba, manito abajo, también con las reacciones de las cámaras. Yo viro para acá porque los tengo en otra pantalla. Depende de la medición anterior a esta, bueno, un buen punto, aparece una idea de tiempo, depende del número de datos obtenidos, ok, la muestra es importante. Depende, si ese es NPS es neutro. Muy bien, dice David ahí, trae el concepto de NPS y dice, pues podría ser neutro y eso no es tan bueno, no hace feliz a algunas de las organizaciones. En estos días alguien decía, por lo menos es neutro porque hemos tenido negativos y yo decía, bueno, eso es todavía más grave. Así que, miren que al final hay una situación con esto y es que estos dos negocios, estas dos organizaciones, aunque nosotros las estemos viendo igual en este punto, claro, habían demasiados detractores en ese contexto, Ana, así que, pues definitivamente era un problema. Estos dos negocios, aunque aparentemente son iguales desde esta única vista que estamos teniendo, en realidad son poco operables. Si yo les digo qué acciones vamos a tomar a partir de estos números para mejorar la experiencia, pues podemos hacer cosas, pero la próxima vez no vamos a poder hacer trazabilidad porque hay poco detalle. La información, sobre todo cuando hablamos del promedio, que es normalmente lo que la gente conecta cuando hablamos de métricas, se va a convertir en algo que aplana las diferencias y en el mundo del diseño de experiencia nosotros necesitamos entender la diferencia para poder tomar acciones que gestionen mejor el enfoque de nuestro producto, que nos conecten con las audiencias diferenciadas y en especial que nos permitan determinar cuáles son los puntos que no están funcionando bien. ¿Qué tal si miramos ambos datasets nos dan un promedio de 8? Pero miren que aquí estoy viendo negocios distintos. Estoy viendo negocios en los que probablemente voy a tener que tomar acciones diferenciadas. En el negocio 1, por ejemplo, siendo el número de usuarios, la parte inferior, cada usuario, su calificación, la calificación en el eje Y, pues miren que tengo la mitad de mis usuarios les va bien, a la otra mitad no le está yendo bien y al mismo tiempo en el negocio 2 tengo una distribución un poco más amplia. La métrica del promedio es tan mala para definir o la medida de promedio es tan mala para acercarnos que miren que si pensáramos solo en la métrica de promedio, es decir, trazáramos una línea en el 8, nosotros diríamos que esa métrica en realidad no le pega a ninguno de los usuarios y en el caso del negocio 2 solamente a el 20% de los usuarios o a 2 de los usuarios. Así que es una muy mala representación. Si yo observo o le doy una mirada al negocio desde el detalle aunque sea cuantificado y no cualitativo como vamos a hablar de ello un poco más adelante pues básicamente lo que me va a estar pasando es que mis elementos, mis hipótesis y lo que estoy asumiendo asume que de buena medida mis usuarios todos están ahí y la realidad es que no. La realidad es que tengo usuarios que están sufriendo un montón como esos que ustedes ven en el costado izquierdo de la gráfica del negocio 1 y otros usuarios que de pronto la están pasando increíble. ¿Qué puedo hacer para que los que la están pasando increíble sigan pasándola así o qué puedo hacer para que ese grupo de usuarios que está viviendo malas experiencias la pueda vivir de una manera mejor? Observen que en el negocio 2 por ejemplo hay tres segmentos, un segmento que la pasa bien otro que está ahí como a mitad de la experiencia y otro que la está pasando muy mal acciones distintas que voy a tomar desde las métricas por eso el promedio no le va a servir a nadie el promedio es una medida que hace parte de un conjunto importante pero en este caso particular no nos ayuda a conectarnos con el usuario como buscamos o queremos así que imagínense a quien logran convencer ustedes con una experiencia promedio le van a decir compra mi producto promedio a un precio promedio del mercado nadie quiere comprar esa vaina puede que termine siendo más barato que otros pero la gente no está buscando experiencias promedio al menos no de manera directa una cosa es que uno espere unos mínimos y otra cosa es que yo diga que soy del promedio nadie quiere ser promedio todo el mundo quiere ser especial tener cosas interesantes tener cosas que exceden esa de alguna manera barrera del montón así que creemos esas experiencias o pensemos en esas experiencias que nos conecten de manera especial con los usuarios así que hay unas implicaciones importantes en tratar de medir experiencia de usuario y tiene que ver con una elevada variabilidad las personas cambian las personas tienen malos días así que hay un sesgo humano inherente al conjunto de información y básicamente vamos a depender mucho de la interpretación y eso básicamente lo que podemos decir en ese caso es que todo el UX research tiene que combinarse junto con todo el proceso de métricas que además son visibles alrededor del proceso justamente ayer les contaban que hay un montón de metodologías para llevar al proceso y entonces hablaron de design sprint hablaron también de doble diamante hablaron de stingray hablaron de un montón cada vez hay más al final entendimos que hay un par de momentos importantes entienda el problema entienda la solución pero a lo largo de todo este proceso van a haber métricas elementos que necesitamos medir de manera detallada tengan en cuenta que el contexto le da significado al proceso no es lo mismo que usted aplique este proceso de doble diamante en un contexto del sur global o en un contexto por ejemplo en la Guajira en nuestro caso en Colombia a aplicar esto mismo en Ciudad de México que había alguien por ahí que se animaba a conectarse de Ciudad de México vi esas letras y dije uy que rico unos taquitos al pastor chévere ciudad me ha gustado siempre un montón así que siguiente punto importante cuando enfrentamos el proceso tratemos de no hacer mediciones genéricas entonces muchas veces nos limitamos a ir a buscar métricas que otros usan para tratar de ver cómo las encajamos en nuestro proceso eso es como tratar de juntar un Lego y una Estralandia Estralandia es una versión parecida para quienes no están en Colombia no sé cómo se llamaba en otros países así que cuando hablamos en particular de métricas pues hay un componente que es altamente cuantitativo cosas como la tasa de conversión el tiempo de carga entre otros que ustedes van a encontrar de manera muy frecuente y hablemos de cuantificación y normalmente aparecen cosas como esta el número de entrevistas sobre todo si hablamos al inicio del proceso el número de encuestas el número de competidores analizados el número de flujos o actividades mapeadas el número de segmentos identificados y explorados y durante mucho tiempo el enfoque cuantitativo en investigación tuvo estos aspectos esto o unas encuestas de las que hablaremos también un poquito más adelante cuando hablemos de herramientas pero el tema con esto es que yo puedo tener unos números increíbles y la realidad es que no sé si esto está generando valor real así que cuando yo pienso en métricas necesito pensar o conectar esas métricas con el negocio con la visión que tiene el creador o el oferente o quien corresponde a ese producto digital para que efectivamente logremos un vínculo que por supuesto debe satisfacer las necesidades del usuario resolver los problemas que le está teniendo básicamente esa es la razón de ser del producto pero sobre todo debe permitir que ese vínculo entre el usuario y el negocio esté ahí esté siempre presente y se vea cada vez más fortalecido así que ¿qué tal si vemos otras opciones que nos pueden ayudar? ¿qué tal si yo pienso por ejemplo en la tasa de participación en investigaciones para entender cuál es el enganche de la comunidad o pienso en la tasa de respuesta en encuestas si estoy construyendo por ejemplo un panel mi producto digital en sí mismo es un panel de encuestas para ejecutar estudios de manera rápida o el número de insights obtenidos y la calidad de los mismos ¿qué tal si pienso por ejemplo en el nivel de validez de las hipótesis y tengo unas métricas y unas rúbricas determinadas que me ayudan en ese proceso? eso es parte de lo que debería ser un equipo de experiencia de usuario como digamos su ejercicio y es conectar con el dominio con el negocio mismo en el que están y al mismo tiempo diseñar mecanismos que les hagan cada vez más rápido eso pues no lo hemos inventado nosotros viene del mundo ágil tiene que ver con esos equipos autogestionados que cada vez son más efectivos al final incluso la satisfacción la satisfacción del equipo con los hallazgos pues nos va a poder ayudar ¿cierto? entonces aquí lo que debemos buscar es que la métrica nos permita mostrar más que el número aunque la métrica es importante como número ya vimos que un solo número se puede prestar para unas interpretaciones particulares yo veo que Alejandra tiene una idea de métrica cual y ahorita vamos a hablar de qué significa métrica cualitativa al menos en el contexto de métricas así que vamos por acá definamos nuestras propias métricas o usamos la de otros eso está bien y como siempre ojo al dato depende y depende en particular del contexto y no solamente de lo que nosotros queramos hacer si toda la industria en la que yo trabajo utiliza una métrica pues usted usa esa métrica porque le permite compararse contra otros pero si no existe una métrica muy clara pues de pronto usted no tiene que usar exactamente la misma que otros uno de hecho Néstor lo menciona en la cortinilla y habla mucho del NPS pero el problema es que es la única que utilizan versus una variedad gigantesca de opciones que tenemos aquí la clave es preguntarse además del NPS qué otras cosas podemos incluir que nos ayuden a tener una mirada más global o más holística de la experiencia que está viviendo mi cliente que está viviendo mi usuario así que depende de nosotros pero también depende del contexto en el que estemos trabajando por ahí ahorita voy a ir sobre las preguntas le pido al equipo que las vaya marcando o alguna cosa entonces qué y cómo podríamos medir siempre alineado al negocio siempre pensando en el usuario no se les olvide eso visitas registros retención ingresos recurrentes si estamos hablando de negocio esto en el mundo SaaS o en el mundo de las suscripciones Amazon HBO Netflix bueno tenemos un montón o no ahí hay que seguramente tener un listado importante pues esa idea de los ingresos recurrentes se vuelve valiosa también la calificación directa a través de encuestas de usuarios es NPS que es famoso y que tiene ahí detractores algunos neutros como mi caso y otros que lo aman o que definitivamente siempre quieren estar ahí NPS preguntan qué es NPS NPS es el Net Promoter Score ahorita voy a hablar de eso Jabil prometo avanzar sobre esos elementos también podemos hablar del tiempo promedio o de la tasa de conversión o el costo de adquisición y todas estas medidas son muy potentes pero siempre 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 vamos a tener que ir de regreso al contexto eso que quiere decir que cuando nosotros estemos con nuestro equipo determinando cuáles son esos datos importantes a partir de los cuales como equipo de experiencia queremos construir nuestros informes construir nuestra estrategia para ayudar a quienes están determinando la estrategia del producto digital a tomar mejores decisiones pues estas métricas que hay muchísimas muchas más que estas deben estar pensadas siempre alineadas al contexto incluso hay unas que se generan de manera automática no sé alguna vez han utilizado Google Lighthouse una herramienta de Google incluida en Chrome que les permite verificar qué tan chévere es una página desde el rendimiento si es progresivo o no la accesibilidad las mejores prácticas y el posicionamiento SEO ¿sí? no han tenido oportunidad es súper fácil les voy a mostrar aquí miren ustedes abren Chrome presionan F12 y buscan en las flechitas este que se llama Lighthouse después le dan construir aquí yo voy a hacer voy a hacer aquí con la página de la universidad ustedes le dan aquí F12 y le dan analizar la página y entonces él hace un proceso automático es gratis todos lo tienen ahí pueden probarlo ahorita con la página de su empresa o de donde trabajan o donde estudian donde ustedes quieran y al final él les va a lanzar unas métricas y esas métricas resulta que son valiosas o se han vuelto valiosas porque están conectadas con la nueva forma en que el algoritmo de Google determina cómo te van a acomodar los elementos ya no solamente es palabras claves ahora también hay otros elementos bueno sacamos 62 en este caso pero vamos bien en buenas prácticas dicen por ahí lo pueden correr para móvil y también para versión de escritorio así que permítanme regresar por acá porque herramientas como esta lo que hacen es que las métricas estén al lado o siempre presentes y aunque estas en particular son métricas que conectan mucho con el producto ya construido o métricas que están pensadas en buena medida por elementos técnicos pues hacen parte de ese conjunto de elementos parte de lo que yo quisiera que se llevaran del día de hoy es entender que las métricas no pueden ser una sola uno siempre debería tener múltiples miradas múltiples elementos de análisis que de manera conjunta te permitan tomar mejores decisiones vamos por acá porque definitivamente pues Lighthouse no solamente tiene estos elementos sino que te va a mostrar lo que para ellos son métricas detalladas por ejemplo cuando aparece el primer contenido cuánto se demora el contenido más demorado en pintarse cuánto tiempo de bloqueo tenemos qué tanto cambia los contenedores y los elementos o cuál es el índice de velocidad que estamos logrando en términos generales esta información pues normalmente se negocia con los equipos técnicos hace un rato alguien hablaba del UI y pues el UI también tiene un montón de impacto sobre esto así que un UX debe ser capaz de hablar con los UI debe ser capaz de hablar con los frontend probablemente hablar con el negocio y con los usuarios entonces miren que pues no es una postura alangera necesitamos tener una mirada amplia alrededor de estos elementos estas en particular cuantitativas de cálculo automático pues están disponibles en varias herramientas ahorita les voy a mostrar algunas más hicimos el ejercicio con la gente de Chrome los mismos creadores del plugin y bueno lograron 77 así que como ven no es tan fácil aunque han logrado elementos muy interesantes en accesibilidad y en posicionamiento por otro lado hicimos el ejercicio con nosotros mismos y bueno no vamos a andar criticando porque definitivamente tiene sus retos pero se pueden lograr cosas importantes y ahí vamos a decir que es un proceso es un proceso de mejora y en particular en la página del laboratorio pues tenemos unos resultados ahí que son verdes y nos gustan estamos ahí mal en accesibilidad estamos trabajando en ello pero justo por eso las métricas van a ser importantes una cosa es que yo trate de hacer que la página quede perfecta el primer día que el producto esté perfecto el primer día y otra es que yo me fije como paso a paso poco a poco a partir de pequeños esfuerzos de mi equipo logro ir mejorando esas métricas miren que eso cambia toda la idea de es que el equipo solo está enfocado en hacer un producto y en realidad el equipo está haciendo una optimización y una mejora no solamente en términos técnicos como esto sino también en términos de cómo se sienten los usuarios si yo no mido algo no puedo saber si mis últimas modificaciones ajustes en los flujos modificación de las de los sistemas de navegación o las arquitecturas que hay alrededor del sitio pues van a van a haber mejorado no simplemente voy a ir haciendo mediciones en determinados puntos de tiempo que a veces irán bien a veces irán mal pero serán poco accionables entonces las métricas tienen que ir de la mano de la acción las métricas tienen que permitir que como usuarios avancemos logremos esos elementos por acá vamos a decir que hay un elemento crítico de negocio que probablemente algunos de ustedes han escuchado y es esta idea del North Start Metric Framework o NSM alguno lo había escuchado previamente a ver yo miro por aquí veamos veamos por acá que tenemos que tenemos que dicen por aquí no 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 si dice Ana no 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 bueno vemos mucho no ahí recomendadísimo así que primer elemento que se llevan el día de hoy que espero le puedan dar una mirada y resulta que este framework en particular se imaginan por qué se llama así por qué se llama métrica de estrella del norte alguna idea por ahí equipo ah porque es la estrella guía resulta que la estrella del norte tiene esa connotación por la navegación porque siempre ha sido una estrella con un montón de brillo ubicada en determinada constelación yo de estrellas no sé mucho sé de métricas de código y otras cosas pero en particular esta ha sido famosa porque era muy utilizada para la navegación de hecho esa estrella tiene un nombre especial Polaris y como dato curioso aquí que estamos hablando de el mundo de la experiencia de usuario pues no sé si sabían que el frame el ¿cómo se llama? el sistema de diseño de de Spotify se llama Polaris ¿sabían eso? no sabían eso ¿quién dice? a ver yo por ahí es como una brújula guía al camino muy bien ¿sabían que se llama así? mírenlo acá si nunca lo han visto el de Shopify se llama Polaris ¿por qué? porque era esa estrella del norte ese elemento que ayudaba específicamente a que el equipo de diseño tuviera un rumbo eso es los sistemas de diseño sistemas de diseño pues que esperamos ayuden a tener siempre consistencia lograr los elementos y demás así de Shopify muy bien el de el de Spotify se llama diferente pero también ahorita ahorita lo buscamos siquiera entonces Polaris pero resulta que este framework este framework de estrella del norte tiene tres aspectos importantes que normalmente se evalúan el primero es compartido por toda la compañía busca en largo plazo en lugar de la medición específica del sprint o algo similar y adicionalmente resume como una métrica de valor lo percibido por los elementos del usuario por toda la experiencia del usuario haciendo que todos los equipos sepan hacia donde se deben llegar por eso el nombre que reciben de hecho si miramos ahora con algunos ejemplos pensemos por ejemplo en Facebook ¿cierto? o en las redes sociales digamos entonces una mala estrella del norte sería el número de post cada día porque probablemente eso va a variar mucho va a depender del día de la semana va a depender de la temporada en el país va a depender del horario de un montón de cosas de qué tan ocupada está la persona sin embargo probablemente va a ser más importante pensar cuántos usuarios tengo activos al día porque finalmente es una red o es una red social que depende del número de los usuarios activos que termina siendo más tiempo de exposición y recuerden ese finalmente es un negocio de publicidad y en ese orden de ideas su juego o el negocio en el que ellos están es el negocio de la atención incluso Spotify tiene lo mismo uno podría pensar que el número de suscriptores es crítico porque entre más suscriptores pues más plata llega pero es más importante para ellos el tiempo que las personas usan de manera global escuchando música porque al final su negocio es la atención en el costado particular de cuando ofrecen publicidad pero también en el otro costado quienes pagan por Spotify pues probablemente lo que no quieren que ocurra es algo que le pasa a la gente con Netflix y es que básicamente dejan de ver películas porque hay muchas opciones o sea antes de dormir lo que hacen es recorrer un montón de posibles opciones o películas que podrían ver o series y al final se acuestan a dormir entonces miren que incluso Netflix por acá dice que su valor su estrella del norte es lograr que por semana haya un determinado número de horas porque eso va a ser bastante común en los negocios o en las organizaciones que tienen como enfoque la atención pero hay otros que son transaccionales entonces miren que los transaccionales como Amazon como Uber como Airbnb como Tinder como YouTube incluso perdón como bueno como Mercado Libre en el caso particular que es más o menos de todos los e-commerce pues aquí si vamos a tener un elemento más orientado a la acción específica de compra entonces por ejemplo para el caso de Amazon el número de órdenes por mes es un valor que ellos se fijan un montón más que el revenue ¿cierto? porque el revenue es el resultado de el número de órdenes por mes y por lo tanto ellos trabajan en que las personas de manera constante estén pidiendo además tengan en cuenta y esto hace parte del proceso estratégico que seguramente han determinado que entre más compra una persona más necesario tener la suscripción prime y por lo tanto aumenta esa base de usuarios que mes a mes ponen dinero sobre la caja entonces miren que las métricas no pueden estar desconectadas del negocio no pueden ser únicamente elementos del producto necesitan ser elementos que conectan al usuario con el objetivo que tiene la organización como este hay muchos miren por ejemplo que en Tinder no es el número de swipe sino el número de matches efectivos que logran al final las personas seguirán usando la aplicación porque efectivamente han logrado conseguir o encontrar una persona para salir una persona para ir a tomar algo cierto entonces miren que en cada negocio y en cada organización en cada producto digital pues estos elementos se vuelven relevantes importantes y tenemos siempre que tener la mirada ahí entonces a veces como diseñadores de experiencia nos concentramos mucho en cuántos errores cometió en si hizo click o no si pudo completar la tarea y eso está bien eso hace parte de un conjunto especial ahorita vamos a hablar de las categorías pero necesitamos ese enfoque que lleve de UX entendido como un elemento operativo a UX entendido como un elemento estratégico justamente por eso la certificación de estrategia contiene al curso de métricas sonó como publicidad política pagada pero bueno es un poco para invitarlos a que tengan como están ordenados así que vamos a ver si ustedes se animan y nos cuentan en el chat tienen en su organización un North Star Metric y si la tuvieran porque puede que no la tengan si la tuvieran cuál sería o cuál debería ser desde su punto de vista si no tenemos contesten así si tenemos es tal si tenemos es esta no tenemos pero podría ser esta a ver si se animan por ahí a pensar una posible North Star Metric Ana dijo clientes activos o retención dijo por acá creo que hace unos minuticos muy bien anteriormente se trabajaba y era vacantes cerradas ok si válido miren que cubre todo el modelo de negocio más allá de un producto particular chévere no tenemos clientes activos por módulo podría ser dice Laura podría ser el número de transacciones por día 10 mil clientes al mes mira que ese es bastante puntual y podría variar qué es lo que logra tener ese volumen de clientes al mes ahí podría haber una cosa chévere David Juliana dice ya tenemos trabajo en una app de belleza puede ser el número de citas que se agendan por la app muy bien chévere esa puede ser un punto importante entonces miren que no es cuestión de que sea un poco rocket science se trata de entender el negocio y conectarlo con algo que podamos medir y sobre lo cual podamos guiar a los equipos de diseño para que el producto se oriente a generar valores a métrica si miran como es de chévere o si ven como es de chévere este tema número de estudiantes matriculados podría ser sí a mí me gusta pensar que la universidad es una inversión entonces yo quisiera por ejemplo decir que el número de estudiantes que no solamente han estudiado sino que están posicionados y felices en sus trabajos podría ser una métrica chévere súper aspiracional ahí para Leandro como una opción recuerden hago parte de una universidad y quiero ello recurrencia y construcción de soluciones substop ok podría ser bueno miren que hay un montón de alternativas me gusta me gusta dice por acá Freddy bueno dice que el revenue porque hay que salir a bolsa miren que estas métricas van a estar siempre sujetas a un montón de presiones del gobierno corporativo de las cosas que estén pasando de hecho no sé si lo notaron muchas de estas son de esas empresas que consideramos startups o con un espíritu muy muy ágil y de startup dice Juliana debería primar el uso del servicio de la salud de la cartera de atracción de nuevos clientes ese por ejemplo es un reto normalmente y es cómo hago para conectar con el negocio pero al mismo tiempo que el usuario no se vea perjudicado que por el contrario su experiencia crezca de manera positiva miren que ahí ya no estamos hablando de si el botón es verde o si el botón es azul lo cual es importante a nosotros nos encantan las heurísticas nos fascinan las evaluaciones con el usuario pero el valor real ocurre cuando esos elementos yo los conecto con la estrategia porque entonces voy a sentirme no solamente sentirme sino que voy a verme dentro de la organización como alguien estratégico miren por acá que usualmente cuando hablamos de organizaciones ustedes van a tener esa idea de los KPIs ¿cierto? alguien puede decir cómo es diferente esto de un KPI alguien conoce la diferencia de pronto por ahí han escuchado KPI seguro algunos de ustedes en sus organizaciones los Key Performance Indicators si ok esa vaina entonces el KPI esto nos van a medir y nos arman unos tacómetros lo más de bonitos en Power BI bueno no tan bonitos a veces dependiendo del área de analítica pero vamos a ver que por ahí dice Freddy se enfoca en el performance inmediato de la actividad de equipo ¿cierto? es una unidad de acción inmediata que es como global de la organización pero muy media en el inmediato los OKR están ahí de la mano con los KPIs de acuerdo dice Cristian por acá y generalmente son un poco más específicos de comportamiento KPIs versus OKR de hecho Google no usa KPIs usa OKR porque quieren es que haya un objetivo alineado con la meta grande de la organización muchas veces el North Star Metric y después hay unas actividades que son los los resultados clave que son los que contienen la métrica para poder saber si el objetivo se va a lograr o cómo se está logrando miren que alrededor de la medición las organizaciones han comenzado a hacer un montón de intenciones por algo que mencionaban hace un rato y es esa idea de poder medir para mejorar así que por aquí hay una diferenciación que podría echarnos una mano usualmente los KPIs son una medida cuantificable de negocio o de producto y su éxito en particular mientras que las métricas de experiencia van a medir que también interactúan los usuarios con esa marca o producto y eso nos ayuda a pasar de elementos de diseño a elementos de producto a elementos de éxito de negocio y ese tránsito debería volverse un elemento natural los KPIs están asociados con cosas como la rentabilidad y el costo por adquirir nuevos clientes métricas completamente válidas y en las que muchas veces tenemos mucho impacto como diseñador de experiencia mientras que en las métricas son cosas asociadas a elementos como la satisfacción el nivel de enganche y otros factores conectados más directamente con las personas ¿cierto? no tanto como con los elementos generales del negocio del flujo del negocio pero ¿qué pasa si la satisfacción es buena? pues probablemente voy a tener mayor promoción por parte de mis mismos clientes y la posibilidad de hacer growth va a ser más efectiva y por lo tanto el costo de adquisición de los clientes va a ser más fácil de lograr el reto está en pensar como comunidades de UX o como unidades encargadas de estos componentes mostramos que nuestras acciones en términos de la mejora en los componentes de métricas UX nos conducen a escenarios que tienen KPIs o elementos más potentes de la organización los KPIs no necesariamente reflejan la experiencia usualmente van a ser efectivamente cuantificables sin que necesariamente se hable de la experiencia nuestra responsabilidad es que las métricas de UX van a tener un mayor nivel de subjetividad ya hablamos del humano del sesgo de la variabilidad de las personas mismas y por ende vamos a tener mayor complejidad pero no podemos hablar de experiencia si no estamos midiendo esa subjetividad humana si no estamos haciendo esfuerzos para que esa subjetividad humana sea trazable y mejorable en el tiempo que mencionaban también ese factor hace un rato alguien preguntaba y creo que por ahí acaban de preguntar sobre los elementos hay métricas cualitativas y yo voy a decir que sí pero le he puesto estas comillas porque al final lo que hacemos es convertir las escalas quali en elementos cuánticos hay diferentes estrategias para ello incluso hoy en contextos de pregunta abierta hay análisis muchos de ellos hechos a través de inteligencia artificial o a través de segmentación análisis de sentimientos y otro conjunto de técnicas que se pueden utilizar para ello al final lo que queremos saber es cómo se están sintiendo las personas más allá de un número dice una profe que nos acompaña en repetidas ocasiones dice que las personas no son un número no anda caminando por ahí un 5% o un 2% yo estoy de acuerdo pero lo que yo sí creo es que uno debe poder cuantificar cuántos como ese que no es un 5% tenemos por ahí y cuántos están viviendo de una determinada manera la experiencia así que cuando hablamos de pruebas de usabilidad muchas veces tenemos un momento en el que le preguntamos a la persona qué tal le pareció la experiencia y esa persona pues nos puede decir buenísima pero para que sea más fácil para nosotros le entregamos una escala Likert la vieja confiable del mundo de la experiencia y las encuestas y la persona me dice si está muy de acuerdo o no tan de acuerdo con una afirmación o por el contrario califica en una escala de caritas como esta y me dice no la pasé increíble me frustré entonces miren que es cualitativo pero al mismo tiempo es cuantitativo porque lo que yo estoy haciendo es generando una codificación que me permite cuantificar en qué nivel se ubicaron los elementos asumiendo esta como si fuera una escala lineal pues yo puedo terminar dándole un número a ese elemento esto además muy muy importante sobre todo si quiere utilizar modelos estadísticos o machine learning para el análisis de estos elementos para suponer por ejemplo dadas las características de un usuario cuál va a ser su posible nivel de experiencia hace un rato les conté que como parte de mi formación soy científico de datos así que pues entenderán que estas métricas y estos elementos cuantitativos representan para mí la oportunidad de hacer predicciones segmentaciones clasificaciones y que por ejemplo si algunos de ustedes vienen del mundo de los datos van a encontrar ahí un espacio súper chévere de oportunidad para analizar esas experiencias que son importantes desde lo cualitativo pero que cuando se cuantifican se pueden trazar y mejorar así que al final igual lo queremos medir por eso esas comillas ¿listo? se categorizan las variables análisis para cuantificar así es Royber ese es el objetivo generamos categorías que posteriormente podamos usar de manera más estructurada también para contarle a otros ¿qué atributos principales deberían tener nuestros elementos cualitativos? pues primero deberían ser de profundidad de comprensión del usuario aquí están las entrevistas están los esfuerzos directos de observación la empatía ¿cierto? si vamos a cazar a ver leones hay que ponerse las garritas y la melena y perseguir cebras por las sabanas y queremos sentir que somos expertos en esos usuarios así que esto nos va a permitir explorar en profundidad la experiencia del usuario y lo que queremos para nuestros equipos obtener esos insights que resultan significativos también hablamos de que los elementos cualitativos nos dan contexto y narrativa que finalmente se complementan y esto es una cosa importante no es que usted escoja ir cualitativo o ir cuantitativo usted necesita tener una visión integrada y por lo tanto pues esos datos nos proporcionan el contexto con el cual nosotros vamos a poder entender los números el número solo no me va a decir mucho mientras como veíamos hace un rato con el promedio pero el número conectado con la situación con el entendimiento de los flujos me brinda una narrativa que me permite tomar acciones de mejora y finalmente esas acciones de mejora justamente pues hablan de cosas que son altamente descriptivas donde puedo saber detalladamente qué estamos haciendo qué fue lo que cambiamos cómo cambió la funcionalidad y al final qué impacto estamos teniendo en la experiencia general del usuario esa combinación de cualitativo y cuantitativo se convierte en la mirada holística que necesitamos para tener un pensamiento que sea data driving y en el que tomamos las decisiones no porque un color u otro nos parece más bonito sino porque estamos viendo cómo reacciona mejor el usuario el mercado y las características en UX algunos autores categorizan las métricas en tres bloques grandes se las voy a contar por acá el primer bloque son las métricas de rendimiento cosas como la tasa de completitud o de éxito el tiempo en la tarea los errores la curva de aprendizaje y esto pues básicamente mire que tiene un enfoque funcional en términos prácticos eficiencia en las tareas por ejecutar este es el que normalmente conectamos con usabilidad y que en muchas ocasiones medimos también a través de pruebas de usuario herramientas preguntaban hace un rato herramientas que nosotros usamos y que recomendamos o que nos gustan useberry mace y optimal workshop cosas como los tree testing o los card sorting súper importantes aquí con optimal workshop si quiero hacer una prueba de flujo determinar cuál fue el flujo más utilizado si el usuario pudo no completar la tarea en cuánto tiempo la completó y no lo quiero hacer manualmente porque ya estoy en una etapa en que tengo un proto de figma muy bien hechecito puedo utilizar mace o puedo utilizar useberry opciones ahí chéveres que funcionan súper rápido además que se pueden distribuir por internet usted no tiene que estar presente las guías son buenas ojo que no son patrocinadores todavía seguramente en el futuro vamos a tener ahí algunos sponsors y esto hace parte de las herramientas pues que usamos de manera detallada en la maestría y en las que vamos a fondo con la configuración con el crecimiento y demás por supuesto yo no hablaré hoy de figma pero figma no solo está en nuestro corazón está todos los días abierto en nuestro escritorio así que vamos por acá porque el segundo ¿cuál es el primero? el primero se llama useberry el segundo se llama mace y el tercero se llama optimal workshop yo veo que por ahí preguntan ahorita voy a mostrar esas siglas de las métricas en inglés justo aquí Diana entonces en la segundo tipo hablamos de las métricas que son autorreportadas una métrica autorreportada es la que el usuario te dice abiertamente entonces ¿qué estamos buscando aquí? entendimiento y percepciones del usuario mientras interactúan o finalizan el proceso y ojo que eso es importante porque vamos a ver que hay escalas de evaluaciones hay preguntas abiertas que usualmente pueden ocurrir en distintos momentos de la experiencia pero tenemos dos grupos de métricas posibles o de herramientas con métricas posibles unas que se usan post-tarea o sea tarea medición tarea medición uno es el de la facilidad facilidad percibida y el otro es el ASQ mientras que las post-sesión son el SUS el SUQ el NPS que hace un rato decían ahorita voy a mostrar una diapositiva de eso el quiz y otros más entonces ¿qué herramientas podemos utilizar? entonces podemos utilizar además de las que ya les mencioné que tienen estos elementos de medición al interior Useberry Maze Optimal Workshop pues el NPS también conocido como el Net Promoter Score es la pregunta típica que te hacen las instituciones bancarias o incluso Gmail o Hotmail creo que se ejecutan la misma te ponen una escala de 1 a 10 y te dicen que de 1 a 10 ¿cómo lo calificarías? ellos determinan que los primeros 5 niveles son detractores hay 2 niveles pasivos 7 y 8 por eso hace un rato decían que el 8 que les mostraban el promedio era básicamente un pasivo o un neutro y que los 9 y 10 son promotores es decir que efectivamente harían la recomendación esta métrica en particular se calcula de manera muy sencilla que es el porcentaje de promotores menos el de detractores y eso nos va a dar una medida NPS como todas las métricas la métrica sola pues nos va va a ser carente de un montón de elementos de contexto necesitamos muy seguramente completarlo con una medición cualitativa en la que hablamos directamente con los usuarios en especial con los usuarios que no la están pasando bien para saber cuáles son las razones por las que están aquí con los pasivos para saber por qué no son promotores y con los promotores para saber qué llevarle a todos los demás que ellos si han logrado conectar el segundo que hablaban justamente de las siglas es el CSAT es el Customer Satisfaction Score ese que ustedes ven ahí es el de Apple entonces miren que es una escalita líquera hasta 5 y pues básicamente te preguntan qué tan satisfecho estás con la situación a partir de un conjunto de preguntas yo he visto diferentes versiones las compañías las modifican dependiendo del producto y por lo tanto en una medición muy sencilla pues yo puedo calcular una métrica global también está el SUS que es el System Usability Scale este también muy común son un conjunto de preguntas esa métrica por ejemplo lleva un montón de tiempo creo que la primera versión es como del 86 aquí está y nuevamente en una escala Likert un conjunto de preguntas y lo que hace es validar los elementos esta se hace durante cualquier momento de la experiencia esta se hace al final y lo mismo esta se hace al final ¿listo? entonces miren que estas herramientas que son herramientas para generar reporte pues hacen parte del conjunto de elementos que nos permiten generar métricas autorreportadas también vamos a hablar de un tercer grupo de métricas que son las métricas de comportamiento y psicológicas entonces ¿qué dice el usuario? pero más allá de qué dice es qué dice con sus acciones y aquí lo que vamos a explorar es lo que se conoce como el comportamiento no verbal ¿qué hacemos aquí? observación y codificación ¿cuántas veces hizo determinada cosa? hay tracking o respuesta pupilar con cámara miramos los ojos medición de las emociones o la rousal alrededor de los elementos y también vamos a ver medidas corporales como la conductancia de la piel la frecuencia cardíaca en la universidad tenemos un laboratorio de neurociencias que tiene equipos como estos y usamos dentro de nuestros procesos este tipo de actividades para complementar toda esa mirada directa de research con una mirada cuantitativa muy asociada por ejemplo a encuestas y otros elementos o al seguimiento particular y también agregamos cosas como la frecuencia cardíaca o la conductancia para explorar de manera 360 aquí un par de herramientas que están muy muy conectadas ahí dice Camila justamente los heatmaps sí tal cual los heatmaps hacen parte de este grupo de comportamiento el usuario no te lo dice abiertamente probablemente ni siquiera lo sabe y yo calculo cuáles son los puntos donde están aunque useberry maze tienen algunos elementos sobre todo cuando están basados en el mouse si lo queremos poner sobre producto funcionando pues tenemos el analytics usual cierto y también hot jar clarity es bueno también nosotros usamos normalmente hot jar pero clarity es una buena opción dentro del proceso global para ir para Tatiana miren que al final de todo esto hay un montón o no 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 de métricas la que usualmente uno diría es la mejor es la combinación de ellos elementos que el usuario te dice elementos que puedes observar y elementos que puedes también observar desde los comportamientos inconscientes que va a ser una cosa muy importante para lograr conectarse emocionalmente con el usuario incluso aunque él no se sienta explícitamente tan conectado entonces es un tema importante alrededor en el caso de las aplicaciones móviles vamos a tener useberry maze tienen la posibilidad de generar estos artefactos analytics y hot jar también funcionan bien en dispositivos móviles hoy pues es una cosa importante en ese escenario así que creo que ha quedado claro que las métricas me encantan que hacen parte súper importante del proceso que ejecutamos en UX Lab que finalmente llevamos a nuestros cursos en la maestría pero no todas las métricas nos hacen bien y no estamos hablando precisamente de contar calorías hay un tema importante y seguramente han escuchado la expresión tenemos que hablar esa misma que produce susto o una sensación rara en el estómago dependiendo del contexto en el que la escuchemos y resulta que no todo lo que medimos lo podemos accionar y eso está mal en términos generales ese conjunto de métricas o de cálculos que hacemos y que no se convierten en elementos accionables ha recibido un nombre que son las métricas vanidosas las métricas vanidosas son métricas que se ven bien nos hacen sentir bien podemos contarle a nuestros amigos más o menos como los likes si esos likes no se convierten en nada pero en términos del producto digital y en términos de experiencia de usuario no logran ese enfoque ese enganche o esa posibilidad de que como equipo de experiencia hagamos cambios significativos algunos ejemplos que podrían llegar a ser vanidosos son las páginas visitadas los visitantes únicos el número de visitantes suscritos por ejemplo si te da un newsletter el tiempo promedio en el sitio normalmente casi todo puede ser válido o no casi todas las métricas podrían llegar a ser vanidosas si nosotros no las conectamos con qué es lo que estoy buscando lograr de ahí que les haya mencionado previamente el North Star Metric porque yo necesito saber cuál es el objetivo grande que estoy persiguiendo de manera que mis acciones de pronto si yo estoy en el negocio de la atención o de la o la mostrar diferentes pantallas pues de pronto este es buenísimo porque en cada pantalla muestro publicidad si de pronto estoy en un negocio en el que me pagan mi modelo de negocio está por llegar a nuevos clientes pues este es súper bueno el de clientes únicos o si lo que estoy haciendo es construyendo comunidad pues probablemente los visitantes suscritos podrían tener valor o el tiempo promedio en el sitio podría llegar a ser interesante hay muchos ejemplos de métricas vanidosas lo opuesto a vanidosas son accionables para que lo tengamos ahí lo importante es que nosotros sepamos que incluso Norman y Nielsen hablan de las métricas vanidosas y de unos elementos importantes y tiene que ver con lo siguiente y es que usualmente las métricas vanidosas no es que estén mal per se son métricas importantes pero necesitamos transformarlas para conectarlas con el contexto de hecho la expresión directa es que una vez que nosotros tomamos una métrica vanidosa y le agregamos contexto pues le estamos dando significado en la medida en que una métrica crece y nos hace feliz probablemente esa métrica no tiene tanto significado como una métrica que varía y reacciona ante nuestras intervenciones y al final lo que queremos demostrar es que la intervención que hemos ejecutado tiene una modificación sobre cómo nos perciben los usuarios sobre qué cosas estamos logrando y al final del asunto ese debería ser nuestro esfuerzo que el conjunto de experimentos que realizamos logre mejorar las métricas y sobre todo que nosotros tengamos muy claro cómo esas métricas nos conectan de manera más efectiva con el negocio aquí algunos tips de identificación de esas métricas accionables que son lo opuesto a las vanidosas primero cuál es la decisión empresarial que puedes tomar con esa métrica de lo contrario estamos teniendo problemas cómo se puede reproducir intencionalmente el resultado es por suerte o es por la acción que yo hice ahí el A-B testing ese tipo de prueba que ejecutamos en el mundo de experiencia de usuario en el que ponemos dos versiones que tienen ligeras variaciones y a partir de eso hacemos un cambio una modificación y vemos qué pasa ahí entonces estamos logrando ese segundo punto y el tercero es que los datos sean el reflejo de la realidad o de la verdad si yo sé que tengo problemas de usabilidad de mi producto pero los datos salen bien pues yo voy a decir no es que ya están bien porque salen los datos bien no una métrica accionable es aquella que muestra la realidad si soy consciente que tengo problemas y la métrica me dice otra cosa la métrica está mal porque la métrica debería ayudarme a tomar decisiones no a validar el producto recuerden que estamos probando no solamente haciendo validación de lo que queremos como si estuviéramos esperando una carita feliz ¿cómo ponemos junto todo esto? ya vamos llegando hacia el final de este proceso ahorita vamos a responder algunas preguntas que se nos hayan quedado por ahí en el proceso y es ¿cómo ponemos todo esto junto? Google hace un tiempo dijo tenemos una estrategia para ello esa estrategia se llama HERT y es básicamente un framework en el que definen un conjunto de categorías happiness engagement adoption retention y task y al final estas categorías por sus siglas pues por su primera letra dan origen a la cintilla corazón en este caso definen un objetivo las señales asociadas a ese objetivo y por último pues cómo son las métricas para quienes ya me conocen saben que hablo un poco rápido espero además porque este tema me emociona un montón y seguramente sé que ustedes quienes no conocían esto pues van a querer después de esto poder ir a investigar un montón de otros elementos recuerden que pues en la universidad dice si nos gusta hacerlo todo a otro nivel y eso incluye a veces hablar un poco más rápido para que nos alcance el tiempo para que la gente se vaya súper emocionada con un tema cuando hablamos de los objetivos hablamos de básicamente que quiero lograr ese conectado con el negocio las señales aquellos elementos con los cuales yo voy a poder determinar si estoy alcanzando el objetivo y las métricas es la medida específica recuerden que cuando hablamos de métrica hablamos de medida la medida específica con la cual yo voy a poder saber o capturar las señales que me van a decir si el objetivo se está logrando y por lo tanto si estoy lográndolo si estoy alcanzando las metas de la categoría los invito también a que le den una mirada a este framework en Interaction Design Foundation pueden encontrar alguna información en la literatura así que ¿cómo interpretamos y qué acciones tomar para mejorar la UX? aquí hay una realidad que debo contarles y es que pues como parte del curso de métricas de experiencia de usuario hablaremos de A-B Testing de análisis estadístico de análisis exploratorio de datos y de visualización de información implicará para quienes se animen a continuar aprendiendo esto pues aprender temas diversos no todo lo podemos hacer en Figma aunque nos encante para mí es increíble Figma y algunos de esos elementos los tendrán que llevar al mundo del Power BI al mundo del Excel al mundo de entender cómo se procesan los datos cómo sé cuando hice dos pruebas en dos grupos distintos si esos grupos se comportaron igual o si una vez hecha la modificación debo comparar el primer grupo con el grupo de control y quiero saber si esos resultados son en realidad significativos o si puedo tomar acción sobre ello cómo sé que las métricas que capturé tienen una significancia estadística que me permite tomar acciones todos esos elementos pues hacen parte de este mundo de las métricas y es un mundo gigante pero al mismo tiempo súper apasionante para conectar la experiencia de usuario con el negocio quiero hacer una reflexión personal que comienza como comenzó esta charla hablando del promedio o del usual nadie quiere el usual porque esperamos lo increíble y no sean diseñadores promedio sean extraordinarios que nada los detenga muchísimas gracias a todos por venir a escucharme hablar rapidísimo durante esta hora fue un gusto para mí poderlos acompañar y déjenme decirle estamos listos para el UX nos vemos en el futuro así que atiendo preguntas escucho elementos profesor Néstor ¿cómo nos fue? hombre la gente dice que el profesor Moncada habla muy rápido y creo que ha sido una charla en la que hemos nos hemos llenado de datos pero como nunca así que muchas gracias Monc yo yo ayer mientras Sebas nos compartía su charla y mientras van dejando ahí sus preguntas yo les voy rellenando ¿no? vean que estoy ayudándoles para que puedan procesar sus preguntas y hoy que estaba escuchándote Monc yo pienso sinceramente que hemos creado un monstruo o sea este programa no porque yo sea parte del programa sino porque realmente creo que hay unas conversaciones muy relevantes en los cursos que hemos diseñado y creo que realmente como propósito de conversación alrededor del tema y como propósito de crecimiento profesional creo que este es un programa que tiene un altísimo nivel de de proyección de aporte a la comunidad de UXers y yo te agradezco Monc por vincularte aquí públicamente por vincularte al programa y por meterle la ficha como lo has venido haciendo en el diseño de tu curso y que estés acompañándonos hoy acá también para nosotros y para mí personalmente es motivo de agradecimiento yo le pido a la gente que le tire ahí unas palmitas digitales a Monc por todo el esfuerzo y por toda la pasión en este tema vamos vamos cabalgando este tema del de nuestros cursos y de nuestra formación de nivel posgrado creo que hay mucho que aportarle a la comunidad y lo digamos que este camino empezó y empezó siento que bien así que gracias Monc nuevamente bueno es un gusto para mí yo veo que por ahí hay una comunidad de Whatsapp donde van a compartir la presentación ahorita se las hemos llegado al profe Néstor para que se las comparta están súper invitados en YouTube también hay varias entrevistas súper chéveres el profesor Néstor ahí donde lo ven con su estudio con luces y demás ese no es un fondo virtual ha venido entrevistando gente súper chévere en la disciplina y son de esas charlas que diría uno obligatorias si uno está iniciando en este mundo o quiere conocer posturas distintas de personas súper chéveres en la industria creo que ha sido bastante información veo por ahí lo bueno de la grabación cuando la puedan ver es que le pueden poner 0.75 normalmente me dicen eso yo pues hablo así lo bueno es que me alcanzó la Coca-Cola porque si se me acaba la Coca-Cola hablo más rápido así que bueno vamos de lujo por acá en esto muchas gracias a quienes se animaron a participar súper importante para nosotros poder ver que la gente está ahí conectada que estamos hablando del tema espero haber contestado sus preguntas en este tiempo y bueno quienes se animen a venir a acompañarnos en ese mesecito de métricas vamos a darle durísimo vamos a aprender este mundo no espero que que se vuelvan científicos de datos pero sí diseñadores basados en los datos a mí el Data Drive en Design me mueve me parece que se conecta súper bien y además se mueve muy muy bien cuando entendemos que hay elementos automatizados con inteligencia artificial y otras cosas que están pasando por ahí tan 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 bueno muchas gracias Juliana también a mí que te haya gustado me parece súper chévere súper importante esto bueno no creo que lo logramos equipo muchísimas gracias a todos Next todos tuyos bueno muy bien pues vámonos con cortinilla de nuestro patrocinador sponsor para que se oye porque haciendo bulla y bueno hasta hasta ahí creo José que podemos cerrar la conversación de hoy gracias José nuevamente una despedida gracias a todos ok tenemos 10% descuento para las personas que consulten a través del chat que tenemos a través de la comunidad sobre nuestros programas digan estoy interesado en tal programa ya tienen las fechas ahí les pasamos voy a repetir a través de el canal aunque ahorita por vía whatsapp les voy a mandar más información si la necesitan pero les repito por acá un notion que hemos creado para ser muy muy rápidos y muy dinámicos en la entrega de información ahí les dejamos la información consulten a nuestros comerciales para que obtengan ese 10% de descuento de nuestros programas ahí están los precios en ese notion tanto en dólares como en pesos hay que hacer de pronto el ajuste porque la tasa de pronto la hicimos antes y no se actualiza dinámicamente pero ahí tienen la información eso es todo muchas gracias gracias Monk nos vemos el lunes muchas gracias a ustedes cuídense mucho estén muy bien todos chao en un mundo cada vez más digital la experiencia de usuario es crucial mi nombre es Néstor Tobar y quiero presentarles la maestría en creación de experiencias digitales de la universidad de ICESI con el crecimiento exponencial de la industria tecnológica la demanda de profesionales especializados en diseño de experiencias digitales está en aumento la maestría se diseña alineada con las necesidades regionales e internacionales de la industria tecnológica te prepara para desempeñarte en campos como el diseño de interacción la estrategia UX las operaciones de diseño la estrategia de contenidos los sistemas de diseño y la investigación de usuarios ofreciendo habilidades para entender las necesidades de las personas y generar valor a través de productos digitales este programa de tres semestres y modalidad 100% virtual ofrece una formación integral en competencias de investigación de usuario diseño de interacción diseño de interfaces digitales y gestión del proceso de diseño de experiencia de usuario conviértete en líder en diseño de experiencia de usuario sé magíster de la maestría en creación de experiencias digitales de la universidad de ICESI tu futuro a otro nivel a ver si has vivido esto en tu ámbito organizacional tenemos un equipo talentoso pero la gestión de este equipo nos está impidiendo llevarlo a su máximo potencial cuando te preguntan por métricas tú vas bajo la banca de Excel todos los productos que lanzamos parecen ser una copia de la anterior soy Néstor Tobar director de la maestría en creación de experiencias digitales de la universidad de ICESI y les vengo a contar que hemos diseñado la certificación en gestión de experiencia de usuario donde hablaremos de metodologías estrategia UX métricas y design ops con este programa no solamente aprenderás a liderar equipos o a diseñar estrategias para el diseño de experiencia sino que también llenarás ese perfil de liderazgo que están buscando las grandes organizaciones en la industria anuncios parroquiales nuestros programas son 100% virtuales pero tenemos encuentros semanales con los expertos placaforma 24 7 con todos los contenidos entregas semanales o quincenales esto es aprendiendo y aplicando mentores nacionales y extranjeros expertos en sus áreas ah y muy importante recuerda que las certificaciones son homologables con el programa de maestría de la universidad de ICESI aprende desde la mano de la universidad de ICESI donde tu futuro está a otro nivel listos para empezar nos vemos en clase y Gracias por ver el video.